Señores, más de un millón, emprendete un Blond Remix, voy a regalar este jersey al azar aquí en los comentarios, nada de madre, sigan compartiendo, escuchando la rola. Un millón, perro, esta gorrita también la vamos a regalar. El jersey y la gorra del video, préndanse un Blond, perro. Prendanlo, machín. A la verga, te diré todo el whisky, pero no hay pedo, puto.